Hamas no solamente no quiere la paz, quiere destruir al Estado de Israel del mismo modo que el presidente iraní y esto lo dicen ellos en su carta orgánica, una carta orgánica que no han modificado. Ellos hablan de que hay que borrar del mapa a Israel y además hablan de la conspiración judía mundial. O sea, Hamas ve a cualquier judío en cualquier lugar del mundo como su enemigo. Entonces es un grupo absolutamente antisemita, digamos, y no es una cuestión de reivindicación territorial. Y el peligro en el continente, en nuestro continente, es Chávez, ¿no? Que Chávez es como el presidente Irán. El problema es que Chávez es el socio privilegiado que tiene Ahmadinejad en América Latina. Es quien reivindica a Irán, reivindica a Hezbollah, reivindica a Hamas y se suma al coro de voces que tratan de deslegitimar a Israel, que lo presentan a Israel como el centro de los males de este mundo. Y yo pensaba justamente a raíz de este comentario de Chávez diciendo que Colombia actuó como la Israel de América Latina. Muchos dijeron, bueno, quizás lo dijo porque, bueno, porque Colombia tomó una acción armada contra una organización terrorista. Yo creo que esto se inscribe más bien en una tradición del gobierno de Chávez que ha incorporado el antisemitismo dentro de su política de Estado. Tanto para promoverlo como para tolerarlo. Si no lo hace Chávez directamente, lo promueve o lo acepta en distintos niveles del Estado. Ya sea con allanamientos, como hubo allanamientos contra la Hebraica de Caracas con la excusa de que ahí se estaban acopiando armamentos y explosivos. En la Hebraica de Caracas funcionó un club deportivo, una sinagoga y una escuela. El primero de esos allanamientos se hizo en el horario de ingreso de los niños a la escuela y coincidentemente con el aterrizaje de Chávez en Teherán. O sea, parecía más bien un tributo de Chávez a su anfitrión. El último ocurrió en el mes de noviembre, diciembre del año pasado y yo no puedo decir que esto lo haya ordenado Chávez. Probablemente no lo ordenó Chávez, pero es poco probable que ocurriese sin el acuerdo de Chávez. Sin que Chávez sepa. Sin que Chávez supiera y lo dejara correr. Hay ataques verbales frecuentes en programas televisivos, en cadenas televisivas dependientes del Estado a la comunidad judía. Y como paraguas por encima de todo esto, seguramente recordará, y alguna de la gente que lo está viendo seguramente también lo recordará, que en uno de los viajes de Néstor Kirchner, aún como presidente de la Argentina, a Caracas, recibió a un grupo de dirigentes de la comunidad judía para tratar de facilitar el diálogo con Hugo Chávez. Ahora, los judíos venezolanos, o sea ciudadanos venezolanos judíos, no tienen diálogo con su propio gobierno. Imaginemos que esto es equivalente a que los ciudadanos argentinos judíos tuviésemos que recurrir a Tabaré Vázquez o a Michel Bachelet para decirle que queremos dialogar con nuestro propio gobierno. Más allá de la buena intención de Néstor Kirchner, es una situación bochornosa, escandalosa, y creo que es el mejor ejemplo de cómo hay un antisemitismo promovido desde el Estado. Y acá en la República Argentina tenemos un gran defensor de ese eje, Chávez-Almadinellá, que es de Lía. Sí. ¿Ustedes todavía están preocupados con que de Lía llegue al gobierno otra vez? Bueno, nosotros recibimos la noticia de que o de Lía o gente vinculada a él iba a ocupar, digamos, un área vinculada a vivienda social. Sí. Honestamente, si van a trabajar para mejorar las condiciones de vivienda de los sectores más desfavorecidos, ojalá que eso ocurra. Lo que creo que el gobierno no puede permitir es que sea utilizado ni de Lía ni otros grupos como un ariete de Chávez para intervenir en los asuntos de Estado de la Argentina. Porque eso fue lo que ocurrió. Cuando de Lía fue a la embajada de Irán a manifestar su solidaridad... ¿Fue a Irán? ¿Antes fue a Irán? Sí, sí, sí. Fue a Irán y fue a manifestar su solidaridad a la embajada de Irán por sugerencia, para decirlo de una manera delicada, del embajador Roger Capella, que después motivó que Kirchner pidiera su remoción. Claro, lo terminaron echando justamente por ese apoyo. A de Lía y a Capella. Claro. Le agradezco mucho el haber venido, Sergio. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias.